Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos un jueves más en la tertulia de Canal 10 Televisión. Una hora y pico de análisis de la actualidad de la isla del Teide. Bueno, que no tenemos sino agradecimiento con todos ustedes en el norte y en el sur de la isla por la acogida que tienen cada semana con este programa y con todo lo que nos dicen cuando nos encuentran por ahí por la calle que nos abruma. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por esa confianza que ponen en este pequeño programa de televisión local. Bueno, muchos asuntos de actualidad que tenemos hoy para debatir. Tenemos un pedazo de equipo hoy, un rostro conocido en este canal. Vamos por Juan Carlos Martínez, que él es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario. Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Buenas, es un placer nuevamente estar aquí invitado en esta tertulia y a pasármelo bien con tus turianos que tenemos hoy. ¿Eh? ¿Tú has visto que yo te voy trayendo aquí a todo el mundo, no? Sí, sí, la verdad. Hay variedad. Yo, como sabes, siempre vengo sustituyendo a mi compañera, a Saida González, y en este momento, pues lo mismo. Un placer nuevamente estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Juan Carlos. Mira, ¿cómo ves tú el inicio del verano? Este va a estar más movilito que el anterior, ¿no? Bueno, de hecho ya es verano, ¿no? ¿Me acuerdo? Sí, bueno, yo estoy. El calor que fuera prácticamente nos dice que vamos a tener un verano calentito, ¿no? Y espero que desde el punto de vista turístico, pues también se dé el impulso final que se necesita en la isla, y en particular en la isla de Tenerife. Tenemos noticia con eso. Nos dicen que Europa ha dicho que no va a poner el impuesto verde a los vuelos al archipiélago. Eso, bueno, está muy bien porque significa que el tráfico aéreo va a continuar, ¿no? Sí, una buena noticia que prácticamente nos había dejado frío prácticamente a todos y que vislumbraba un verano realmente problemático, pero con esas últimas noticias que hemos recibido, pues prácticamente vamos a estar todos contentos. Genial. Bueno, a mi lado derecho, en esta ocasión, la verán ustedes en su lado izquierdo de la pantalla. Saludamos por primera vez en esta casa a Aridia Martín, que ella es concejala de Coalición Canariana del Ayuntamiento de Guimar, Aridia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con los compañeros. Vamos a ver qué tal se nos va dando la tertulia. Seguro que bien. ¿Qué te parece todo el tinglado? Pues muy bien, yo adaptándome. Bueno, ¿veranito chachi en Guimar o...? Sí, y diferente, y diferente. Ya comentábamos antes que por primera vez carnaval en verano, ya eso pues es una diferencia marcada en la programación de cualquier fiesta patronal y de cualquier calendario. Exacto, nos las vamos a comer de golpe todas. Está la gente ávida, lo necesita en el espíritu, en el alma poder distendir. Pues Aridia, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Esperamos verte a menudo, ¿vale? Bueno, y falta un invitado más. Nosotros estamos muy contentos hoy porque por fin hoy tenemos a alguien del PSOE en este plato. Y que no sea Lázaro León, ¿no? Estamos encantados de saludar al concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de la Capital, en Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí, por supuesto. Y sustituyendo a Lázaro, compañero entrañable, donde los haya. Le mando un saludo y espero estar a la altura de él, claro. Seguro que sí. ¿Tú sabes la que nos arma Lázaro aquí? Bueno, yo sé la que arma normalmente. La que arma aquí, alguna vez la he visto. Aquí también, pero a nosotros eso nos da vidilla, nos gusta. Lázaro es amigo, compañero, y por lo tanto... Exacto. Nada, Lázaro, un abrazo. Es que por cuestiones laborales no puede estar con nosotros porque le pilla en el mismo horario. Pero nosotros encantados de que estés por aquí y de que pases por aquí todas las veces que puedas, ¿vale? Yo cada vez que me inviten, aquí estaré. Bueno, pues vamos allá. Nos metemos en materia, ¿les parece? El último pleno del Cabildo Insular de Tenerife, que duró ocho horas, comenzaba con una dación de cuentas por parte del gobierno insular. Nos hablaban de unos informes del interventor del Cabildo, que bueno, escandalizaban a más de uno en el pleno, vamos a decirlo así. Tenemos momentos. Vamos a ver a Berta Pérez dando cuenta de esto en el pleno del Cabildo. En estos años hemos intentado poner orden en la casa del sector público insular del Cabildo. Llevamos tres años, señores consejeros y señores todos, llevamos tres años regularizando. Se han tomado medidas a veces tajantes. Se han producido despidos de gerentes con un nivel de irregularidades que se ha evidenciado cuando han llevado los casos a los tribunales y nos han dado totalmente la razón. Se han regularizado protocolos y medidas, tanto en el cumplimiento normativo de la actividad mercantil, que la verdad brillaba por su ausencia, como de la propia actividad relacionada con las normas que he descrito antes en materia de administración pública que son aplicables al sector público insular. Cierto es, se me olvida y quiero ponerlo en evidencia, que este fue uno de los objetivos de mandato del presidente del gobierno. Estaba en su programa y para ello lo primero que hizo fue contar con una persona de una solvencia acreditada, que es la que ha puesto en evidencia todo esto que estamos indicando. Todos saben a quién me refiero, Elena Rodríguez, una magnífica profesional que me parece de recibo nombrarla porque gracias a ella hemos podido profundizar en todo este entramado. También intervino en este punto la representante de Ciudad de Podemos, Canarias, María José Velda, que se centraba en esto. En relación a la acción también del punto 5, tenemos algo que decir. Bueno, en primer lugar, decir que seguimos nuestra apuesta por un cambio de gobierno. Está claro que venía y así se recoge, además en los acuerdos que firmamos, ¿no?, por el trabajo que se está haciendo de auditorías, de empresas y por la transparencia. Seguimos velando por la transparencia y seguimos recordándolo en cada consejo de administración porque muchos de ellos siguen teniendo la tendencia a un funcionamiento con el que nosotras no estamos de acuerdo. Aparte de eso, en relación a la acción con el punto 5, traemos aquí un resumen de lo que hemos encontrado. En materia de selección de personal, se ha constatado el incumplimiento de los principios constitucionales de acceso al empleo público, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Al no haberse articulado el correspondiente procedimiento de selección ni constar la publicación de la convocatoria en algún diario oficial, periódico, página web o cualquier otro medio de difusión. En Simpromi, Ideco, Iter, Involcán, Canarlin, Submetropolitano, Biadvan, Eiasa, Tixa, Cultesa y Metisa, parques científicos y tecnológicos. En materia de contratación del sector público, se ha constatado la infracción de la ley de contratos del sector público, al comprobarse el fraccionamiento fraudulento de contratos menores en Agroteide, Balten, los tres casinos, Iza, Simpromi, Ideco, Iter, Involcán, Espet, Fundación, Tenerife Rural, Biadvan, Eiasa, Tixa, Cultesa y Metisa. Y, por último, en este punto intervino la portavoz del Partido Popular en el cabildo insular de Tenerife, Saida González, que se manifestaba de esta manera ante los informes de intervención. En relación a estos expedientes de dación de cuentas realizados por el interventor, lo primero es felicitar a la intervención por esta serie de informes que ha ido realizando y que, bueno, mayoritariamente se quedan en los años 17, 18 y 19. Y en los cuales se establecen una serie de irregularidades muy preocupantes, muy preocupantes y se dejan negro sobre blanco, sobre cómo era el mecanismo de gestión y cómo se gestionaban determinados aspectos en el pasado. Yo espero que, bueno, pues a raíz de estos informes, porque hay que recordar que estos informes a partir de ahora serán anuales, empezará 2020, 2021, y seguirán llegando informes del interventor en relación a todas estas materias. Es decir, que no se va solo a quedar en expedientes del mandato pasado. Yo le tengo que recordar a doña Berta, que igual de escandalizada que esté usted, estoy yo a leer esos informes, pero no es menos cierto que ustedes tienen que recordar que ustedes eran miembros del grupo de gobierno, miembros del grupo de gobierno, su formación política, y que en cada consejo y en cada votación miembros del Partido Socialista votaban a favor los mismos expedientes que ahora, bueno, pues usted recrimina. Y me parece muy bien que recrimina, porque la verdad que, bueno, los informes de intervención son demoledores. Y en esos informes demoledores, la pregunta que yo le hago, porque, bueno, en los expedientes puntos 3 y 4, donde se habla, bueno, pues de la gestión que se hace en FIFEDE y en el TEA sobre las subvenciones que se otorgaban, de cómo tiene que modificarse incluso la denominación de las subvenciones que se han otorgado en el pasado, la cuestión es qué es a raíz de estos informes que ha elaborado intervención y que, sinceramente, reitero, las máximas felicitaciones al trabajo que se ha realizado, cuáles son las soluciones que se han puesto de inmediato a la vista de estos informes para que no se vuelvan a repetir y en momentos posteriores, sí, doña Berta, tranquila, que ahora le toca su segundo turno, no se ponga nerviosa, cuáles van a ser las acciones que ustedes han tomado de inmediato. Y cuando alguien, como usted ha realizado, se da golpes en el pecho de la limpieza, transparencia, yo solamente le voy a poner un par de ejemplos de cuestiones que se siguen haciendo mal en este grupo de gobierno que ha venido a cambiar las cosas del pasado. Yo quiero recordarle que, bueno, pues, las subvenciones o ayudas que se dan a través de FIFEDE dejan mucho que desear, dejaban que desear en el pasado y dejan que desear ahora por su tardanza y porque, bueno, pues no se ha modificado probablemente nada de lo que estaba explicado en el informe de intervención. En segundo lugar, usted habla de irregularidades en la contracción. Mire, yo solo le voy a poner un ejemplo, doña Berta, don José Ángel Martín, al que iban a poner de gerente de Sinpromi. Solamente ese ejemplo no tenía, bueno, pues ningún elemento que pudiera dar lugar a que se contratara como gerente y al final fue contratado como personal eventual asesor del presidente. Bueno, ustedes han visto un pequeño extracto, claro, no les vamos a poner cinco minutos de intervención de cada uno, pero, bueno, yo creo que es momento de analizar eso que ha pasado. En el pleno del Cabildo, venga, vamos con el Partido Socialista, partido en el gobierno insular, que daba cuenta de esos informes de intervención. José Ángel, ¿qué es lo que tenemos que decirle a la ciudadanía? ¿Cómo resumimos todo eso? Pues la verdad que, miren, estos informes se realizan precisamente para conocer cuál es el entramado empresarial que tenía el Cabildo de Tenerife y un poco realizar o traer propuestas para un plan de reestructuración del sector público empresarial en la isla de Tenerife, aquel que depende exclusivamente del Cabildo. Desde luego que los resultados son abrumadores. Yo, la verdad es que he tenido la oportunidad de leer, aunque sea de una manera rápida, lo comentaba antes en la tertulia, previa, pues de una manera rápida, el informe de intervención y desde procedimientos de contratación sin respetar la edad de contratos del sector público, tanto en contratos mayores, digámoslo así, como en los contratos menores, contratos menores que no tenían ninguna formalidad. La contratación del propio personal, pues es para llevarse las manos a la cabeza del descontrol absoluto que existía en las empresas públicas hasta el 2019, que es la fecha que ha acotado este informe de intervención. Abrumado, desde luego, y desde luego expectante, porque yo creo que alguien debe salir a dar explicaciones sobre esto. O sea, un informe que revela y pone sobre la mesa datos e irregularidades tan importantes como el que hemos conocido, hecho por funcionario público, o sea, es decir, nadie puede decir que esté bajo sospecha de que sea alguien partidista, alguien tiene que dar explicaciones de por qué durante tanto tiempo y con conocimiento... Informes que van desde el 2015, creo. Desde el 2015 hasta el 2019, creo que es 2014. ¿17 y 18 era concreto? Ese es el núcleo central, sí. Ese es el núcleo central, es correcto. Pero yo me hacía preguntas, ¿no? Y esto lo conocía el anterior equipo de gobierno. Si eran conocedores, ¿qué hicieron? Porque yo sé lo que están haciendo el actual equipo de gobierno. Entre otras, ha solicitado a esta auditoría para poder ver qué está pasando. Y si lo conocían, ¿quién va a responder por todo esto? O sea, ¿quién va a responder porque en el cabildo de Tenerife no se han cumplido procedimientos esenciales de la ley, del contrato público? Que eso es una ley en cualquier administración pública, más en las administraciones locales, que es, digamos, la Biblia. Hay que seguirlo, hay que cumplirlo a rajatabla. Y máximo ahora con la transparencia y con un montón de normas nuevas que tenemos. Por lo tanto, muy abrumado y me preocupa mucho la forma en que hemos descubierto que ha entrado mucha gente a trabajar en el sector público. Sin ningún tipo de procedimiento de contratación adecuado a lo que son los perfiles de la contratación pública. Mérito, capacidad, que tiene que estar sobre cualquier procedimiento de contratación del personal en cualquier administración. Juan Carlos, el Partido Popular no está en el gobierno del cabildo. Bueno, en esta legislatura estuvo un mes. ¿No ha estado habitualmente en el gobierno del cabildo en los últimos años? ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, yo comparto prácticamente lo que está comentando él. ¿De acuerdo? Es cierto que es preocupante lo que arrojan estos informes. Es un incumplimiento sistemático de la ley de contrato de sector público, de la ley de subvenciones, de la ley de la forma como se incorpora personal prácticamente en el cabildo. Me llama poderosamente la atención. A mí me parece muy bien que la viceconsejera, la vicepresidente Berta Pérez, digamos, se haya extendido tanto en esas explicaciones. Tampoco pido que se autoflagele, pero hay que reconocer que, obviamente, como decía mi compañera en el Pleno, el Partido Socialista ha conformado gobierno junto con Coalición Canaria durante las últimas décadas. Se ha hecho mayor de edad con las últimas décadas. Los propios consejeros del cabildo que están en los consejos de administración de todas estas empresas, de todas las conglomeradas empresas, donde están haciendo ahora los informes de las autorías, pues han votado a favor de todo ese tipo de incumplimiento, de irregularidades y demás. Y me parece muy bien que el Partido Socialista se autoenviende en ese sentido, pero no hay que olvidar que han formado parte de ese histórico que ha tenido el cabildo a lo largo de las últimas décadas. Y me preocupa si con este nuevo gobierno hay una versión 3.0 de lo mismo que se ha venido haciendo hasta ahora, porque, obviamente, han habido situaciones, subvenciones que dejan mucho que desear, como decía mi compañera, que se están dejando de hacer ahora por parte de las empresas del cabildo, porque así lo indican los informes, pero los informes del año 2017-2018, durante todo este tiempo se han seguido haciendo subvenciones. La misma, como decía mi compañera Zayda, el mismo nombramiento de José Ángel como consejero delegado en Simproni, que revistió una serie de dificultades y que todos dejan en duda, oye, si esto no se hubiera denunciado, se hubiera corregido esa cuestión, algo que realmente ustedes nunca se han pronunciado sobre ese tema. Entonces, han habido ciertas incongruencias en el tema, que no sabemos si de verdad esto se está corrigiendo y se está aprovechando la lectura de estos nuevos informes. Recordemos que estamos hablando del año 2017-2018, estamos hablando de cuatro años después, conocemos qué es lo que ha pasado en el gobierno anterior del cabildo. Tendremos tiempo... O sea, Ángel ahora mismo hablaba, acababa de... no hizo distinción entre partidos, habló del gobierno anterior, se lanzaba una pregunta al aire, ¿no? conocía, estaba, tenían conocimiento de esta situación en el gobierno anterior. Claro, y pide responsabilidad. Y a mí me parece significativo que hables del gobierno anterior y que no se haga esa distinción, ¿no? Es que en política, y cuando estás gobernando, las competencias están muy claras y muy determinadas. Y quien tiene competencia sobre esta materia, en el cabildo de Centro, o en cualquier ayuntamiento, es el consejero de Hacienda, que es el factotum que mueve el conglomerado empresarial. O sea, desde luego el Partido Socialista, la primera vez que ha tenido responsabilidades en cuanto a la hacienda pública del camino insular es ahora. Y justamente cuando es ahora es cuando ha salido todo esto a la luz. O sea, yo creo que el Partido Socialista sale de este foco y debemos centrar el foco en el problema. Y quien sea responsable del problema tendrá que dar la cara y tendrá que asumir sus responsabilidades. Porque lo que se dice en ese informe es de una gravedad palmaria. Sí. Sin duda. Y por aclarar, yo nunca he sido consejero delegado y lo voy a aclarar hoy aquí por primera vez y por última vez. Si es que además nosotros aquí dijimos que Lázaro y yo nos embroncamos porque nos habían dicho que tenías despacho en la sede del IAS. Nunca he sido consejero delegado de Simbromi. Nunca me he presentado al puesto de gerente. En política a veces vale todo y a veces uno tiene que asumir estos malos entendidos. Yo entiendo que se diga por desinformación, pero sí me duele la gente que sí que está informada y sabe la verdad porque he hablado personalmente con mi Dios y yo se lo he explicado, nunca me he presentado al puesto de consejero delegado, nunca me he sometido a ninguna votación, que es un puesto de libre designación donde tú te sometes a la votación y nunca al de gerente. A partir de aquí podemos seguir hablando de todo lo que quieran, pero esto que quede bastante claro ya de una vez por todas. Muy bien. Aclarado, Juan Carlos, vamos a darle turno a Aridien en representación de Coalición Canaria que yo supongo que tendrán algo que decir sobre todos estos puntos del Pleno del Cabildo. Bueno, en primer lugar, pues respeto absoluto a un informe que viene firmado por juristas y por personal público del Cabildo de Tenerife. No debemos olvidar, porque parece que ponemos el foco donde queremos, que no se trata de la primera auditoría que realiza el Cabildo de Tenerife, que parece que venimos ahora a focalizar el foco en un mandato anterior y en ese mandato anterior no se hicieron auditorías. Entonces, ya el hecho de que exista una auditoría le da a uno pie a pensar que no hay nada que vaya en contra de la ley de transparencia o ningún tipo de ocultismo. Eso en primer lugar. Luego, decir o intentar escabuller el bulto del Partido Socialista diciendo que como no tenía el área de Hacienda, pues no tenía parte o responsabilidad o conocimiento de lo que pudiera o no pasar durante todo un mandato, me parece que no es del todo riguroso. Y luego, también otro punto a tener en cuenta, en el año 2017-2018 cambió la ley de contratación. Se hizo un cambio que significó mucho para las entidades locales. Significaba que los servicios, las obras, los suministros ya no se contabilizaban de forma unitaria por objetivo. Estábamos hablando de que no se podían repetir empresas. También eso lleva un periodo de adaptación. Todos los que estamos trabajando en la administración pública lo conocemos. Cuando empieza una nueva ley, hay un periodo de adaptación a esa nueva ley donde incluso los juristas pues también tienen sus propias dudas y su versión de emitir un informe. Nos tenemos que ir adaptando a todos esos cambios. Yo, para terminar, cualquier irregularidad que haya existido, exista o vaya a existir, estamos obligados a denunciarla. Lleva el sello del que selle, incluso el propio funcionariado. Están obligados por ley a denunciar eso en fiscalía. Y todavía no están en fiscalía. No, no. Pero a mí me sorprende una afirmación que has hecho de que existían informes anteriores. Porque me estás respondiendo una pregunta que yo dejaba en el aire. Y es, ¿conocía el equipo anterior de gobierno que realmente existía en estas irregularidades? Efectivamente, pues debían conocerlo porque existían informes. Yo, un informe de este calado, no conocía previo en ningún momento de este ayuntamiento. La pregunta en realidad es, ¿se habían hecho auditorías anteriores a la fecha? Porque parece que ahora venimos a ser lo más transparente posible del mundo y anteriormente, ya en pro de la transparencia, se hacían auditorías. Pero esto es un informe ad hoc que se pide específico a la intervención del Pleno, que además es el órgano obligado a realizar este tipo de auditoría. Cuando se pide a DIV, la ley de base de régimen local, le da esta competencia a las intervenciones, digamos, de las administraciones públicas, cabildo, ayuntamiento en este caso, y la hace, primera vez que se hace una auditoría así. Y se hace con un objetivo. Vamos a conocer las más de 80 empresas públicas que tiene el cabildo de la infección. Y ya cuando yo conocí ese dato, ya me parecía una barbaridad. 80 empresas públicas ya a telas. Y parece que había empresas públicas por cada negocio que se quería montar. Me refiero que había que comprar esto. Pues montamos una empresa pública para comprar esto. Bueno, esto por lo menos había que reordenarlo. Pero el calado de este informe... Si hay empresas madres e hijuelas. Exacto. Luego... El calado de este informe, donde se pone el foco, ya no en la contratación, en la ley de contratos públicos, que está también, ¿no? En la contratación del personal, que se conociera porque también hace escena de auditorías antes, como bien se ha dicho hoy aquí, que nos encontremos en una situación donde nadie había movido nada hasta este momento, donde se están protocolizando todas las normas de contratación, donde se están sacando toda una normativa para la contratación del personal. Bueno, Berta, la verdad es que en el pleno, quien lo pudiera ver, yo no pude verlo porque estaba en otro pleno en Santa Cruz, sí que hace toda una descripción de todos y cada uno de los puntos que se está haciendo ahora y que no se hacían antes para intentar, digamos, normalizar la situación. Escurrir el bulto en absoluto. Yo soy de la opinión y siempre lo he sido que los que nos dedicamos a la cosa pública, como dice aquel, a la cosa pública, debemos ser firmes defensores de la legalidad. Todos y cada uno. Y donde no esté cumpliéndose la legalidad, hay que caer encima independientemente del color político. Pero en este caso, el color político y las competencias políticas son de quién son. Yo sé que a veces parece que es más, que es menos, pero quien conoce la administración sabe que eso es así perfectamente. y yo espero unas explicaciones por quien fuera concejal de Hacienda en los anteriores mandatos sobre qué pasaba con el entramado de las empresas públicas en el Cabinio de Tenerife a raíz de este informe. Los concejales de Hacienda y los consejeros que pertenecen a todo este entramado de empresas públicas del Cabinio de Tenerife. Que insisto, el hecho de que conformes, que gobiernes con otro partido no te exime de responsabilidad porque estás dentro de esos consejos de administración, levantas la mano, aceptas una serie de contrataciones que son las que se están poniendo ahora en duda. Y hay sentencias y hay jurisprudencia que dice en Canarias alguna que conocimos hace poco relativa a, por ejemplo, a Enmasa, Empresa Pública Municipal donde sí exime de responsabilidad a los consejeros no así al presidente del consejo. Yo por aclarar y matizar. Entonces sobran un montón de... Un poco porque los consejeros van a votar en función de la información que se les da. Además, una sentencia reciente en el caso de Enmasa en las imputaciones que se realizaron con Enmasa. Vale. Luego, por tanto, sobran toda esa cantidad de consejeros que existen, digamos, que están dentro de los consejos de administración que solamente van a llenar y levantar la mano para llenar un árbitro. En eso podemos entrar. Es lo que persumo poco con lo que estás diciendo. ¿De acuerdo? Pero independientemente de todo esto... Habría dieta en esos... Supongo, espero. De todas formas... A cada uno con los sueños. De todas formas, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Porque prácticamente con este informe, como dices, que yo también lo he podido ojear, prácticamente se escribió un manual de cómo no se deben de hacer las cosas. ¿De acuerdo? ¿Se está aprendiendo de esos errores? ¿Se está aprendiendo de esas cuestiones que se están ocurriendo? Porque, claro, la consejera ha dicho que se han tomado una serie de medidas y una serie de cosas. Pero claro, estamos hablando de que ahora estamos conociendo la auditoría del año 2017-2018. Cuatro años después. ¿Cuándo vamos a conocer cómo se ha hecho todo, qué se ha hecho en todo este entramado de empresa durante este mandato? ¿Será cuando esté el Partido Socialista como oposición en el Cabildo y Ciudad de Tenerife? O cuando siga Pedro Martín de presidente del Cabildo, que ambas cosas, ambas hipótesis, porque tiene que llegar unas elecciones y afortunadamente vivimos en democracia y puede caber la alternancia. Pero vamos, que también dentro de la alternancia y además con muchas más probabilidades don Pedro Martín, presidente del Cabildo, seguirá gobernando la institución. Pero yo, sobre lo que estás diciendo, ya el propio informe apunta. El propio informe, el propio interventor ya dice, ya se relata una serie de puntos donde dice los cambios que se han introducido. Porque además son cambios que lo hace ya no solamente desde un punto de vista político, que es el que impulsa, sino que son los técnicos los que tienen que llevar a cabo esos cambios. Y entre ellos han protocolarizado la contratación del personal donde el recurso humano ahora del Cabildo pone un papel importante no antes que era residual en esa contratación para evitar precisamente esas contrataciones fraudulentas tal y como se detalla en el informe, así como se ha protocolarizado todo lo que son las contrataciones para, digamos, ponerlas en la legalidad de la ley de contratos del sector público. Yo creo que estos dos puntos ya de entrada son importantes. Si las medidas que se han tomado son suficientes y adecuadas, lo veremos. Lo veremos en los informes que están por ver. Pero por lo menos se ha intentado dar una vuelta a lo que está sucediendo. Cierra Aridia en tema que estamos cerrados. Simplemente yo creo que los tres hemos coincidido en que como trabajadores de lo público tenemos que defender la legalidad y repito, cualquier ilegalidad que se haya producido debiera estar en conocimiento de la fiscalía. Que quien hace las normas no las cumpla. Pero años más tarde sale a la luz esta auditoría y entonces ¿dónde estaba el funcionariado en ese momento obligado a decir si hubiese existido una ilegalidad? A eso me refiero. a dos minutitos estamos de irnos a bloque de público y vamos a introducir el siguiente tema que ese nos va a comer el siguiente bloque. Vale, pero bueno, es de recibo que lo hagamos porque además nosotros hemos estado muy pendientes de todo este asunto que ha pasado. Esta semana conocíamos que el juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife archivaba y dictaba sobreseguimiento provisional a la querella interpuesta por el comité de empresa del IAS contra distintos miembros del gobierno insular por el posible traslado o la previsión del traslado de pacientes o de usuarios del Febles Campos del Antiguo Manicomio a los edificios del seminario en la laguna a través de la empresa Clése. Bueno, la justicia se ha pronunciado y ha dicho que archiva esto. El gobierno insular nos enviaba esta nota de prensa que están viendo ustedes en pantalla y el comité de empresa del IAS nos dice que previsiblemente van a recurrir ese archivo. Venga, José Ángel, breve que volvemos con esto en el siguiente bloque. Nada más que para sujeto verbo predicado. Muy contento por mi compañera Mariana Franquet, muy contento por mi compañero Pedro Martín, creo que han sido injustamente desvilipe pendiados durante mucho tiempo, se les ha puesto la etiqueta de culpable sin que se demostrara nada, efectivamente ahora se ha archivado, por lo tanto la presunción de inocencia ahora se ha activado, ahora estamos todos reculando, todos los que habían embestido cual toro a lo que ellos pensaban que era alguien que iba a caer, pues resulta que no, resulta que la legalidad se cumplió escrupulosamente, tal y como dice la jueza, no hay ni un solo indicio de delito en todo este procedimiento y lo que hay es un intento de manipular, que ahora después si quieres entramos un poquito más en esto, el auto es demoledor, la verdad es que ese auto 11 paginitas muy bien escritas, todo hay que decirlo y por lo tanto para pasar a la publi yo sí tengo que estar muy contento por mis compañeros tanto Pedro Martín como María Franquet que han vivido un auténtico coca del barrio y que yo he sido además testigo de que primero la interesa con que lo han vivido porque ellos sabían perfectamente que no había nada detrás de lo que se estaba diciendo pero no es fácil, no es fácil verse sometido a esa presión pública constantemente, a veces se dice que bueno esto va con el sueldo y yo creo que esta vez no, yo creo que esta vez algunas personas han sobrepasado muy mucho en lo que es permisible o no en este punto cargándose un principio fundamental del derecho que es el principio de presunción de inocencia. Juan Carlos, sujeto verbo predicado sobre el caso seminario. Bueno, yo también estoy contento de que prácticamente se haya resuelto esa situación, no se lo deseo a nadie que se pase por este tipo de cuestiones judiciales, aparte de que no creo que tampoco sea de mucho interés público que este tipo de cosas, que las administraciones públicas estén metidas en este tipo de cosas. Seguimos sin tener plazas sociosanitarias, seguimos sin avanzar en este tipo de cosas y ahora si quieres después de la publicidad hablaremos un poco sobre los detalles de esa sentencia que tú dices que es demoledora y que en cierta forma también deja lugar a dudas sobre una serie de circunstancias que han ocurrido durante todo este proceso que también son importantes señalar, pero como dices eso lo vamos a ver después del público. Exacto. Aridien, sujeto verbo predicado sobre esto. Sobre este caso simplemente recordar quién es la parte denunciante, aquí no había ningún partido político denunciante, era la parte de los trabajadores, ¿verdad? La representación de los trabajadores. Exacto. Entonces, bueno, el caso quedará resuelto como apuntaba el compañero cuando todas esas personas reciban la asistencia que necesitan. No hay plaza suficiente para llegar a la demanda social que tenemos. Muy bien, nos vamos a Publi, les adelantamos, hacemos Evo, la consejera de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife, estará muy pronto, la podrán ver ustedes muy pronto en una entrevista que va a realizar el director de esta casa, Sandro Pérgola, para hablar de esto y de otros muchos asuntos. ¿Nos vamos a Publi? Enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!